Con solo una llamada de teléfono, los pacientes con problemas reumatológicos y tratamiento biológico pueden resolver pequeñas dudas a través del teléfono. Les atiende una enfermera cada día en el Hospital General de Valencia. Hemos estado con ella y también con la creadora de una aplicación para teléfono móvil que, por extraño que parezca, ayuda a fomentar el deporte entre los niños y los adolescentes. En un momento os contamos cómo. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. 500 profesionales de la sanidad abordan en el 30 Congreso Nacional de Nutrición Enteral y Parenteral la desnutrición asociada a la enfermedad y el problema que provocan los pacientes. El Colegio de Enfermería de Castellón acoge un curso formativo sobre cómo actuar ante un paciente con politraumatismo. El trabajo rápido y coordinado es fundamental para evitar secuelas futuras. Os presentamos Sporty Revolution, una aplicación para niños y adolescentes que fomenta el deporte y hábitos de vida saludables. En un momento os contamos cómo. Evitar desplazamientos innecesarios, conseguir una mayor adherencia a los tratamientos y aumentar la seguridad en los pacientes que tienen tratamientos biológicos. Este es el objetivo de la nueva consulta de enfermería en reumatología por teléfono. Se ha puesto en marcha hace escasamente dos meses en el Hospital General Universitario de Valencia y hemos estado con la enfermera que se encarga de la consulta. Esta es una de las llamadas que recibe la consulta telefónica de enfermería en reumatología que ha puesto en marcha el Hospital General de Valencia. Una iniciativa que permite resolver dudas y mejorar el autocontrol de la enfermedad por parte de los pacientes. La mayoría son pacientes crónicos con muchos desplazamientos al hospital y de esta manera podemos evitarles algunos desplazamientos, solucionarles problemas por teléfono que no hace falta que vengan a la consulta, dudas sobre el tratamiento sobre todos, pacientes que llevan tratamientos biológicos. Sin embargo, las llamadas no sustituyen en ningún caso a las consultas físicas que el paciente realiza a los profesionales. Evita las innecesarias. Hay casos en los que es necesario que vengan a consulta igualmente, pero sí que se ahorran muchas visitas y por tanto sí que hay un ahorro para la sanidad. Primero quitamos el capuchón número uno, ¿vale? Vale. Luego el número dos. La educación del paciente con tratamiento biológico se realiza en consulta y son después estos pacientes los que más dudas tienen y, por tanto, los que más llamadas realizan. La estandarización de cuidados como estrategia para disminuir la variabilidad en la práctica clínica. Este ha sido el hilo conductor de las séptimas jornadas científicas de enfermería celebradas por el Hospital General Universitario de Elche. Más de 250 profesionales y estudiantes de las provincias de Alicante y Murcia han participado en este evento para unificar criterios y mostrar los beneficios de una metodología de trabajo homogénea y sistematizada que contribuye al aumento de la calidad asistencial. Todo lo que son terapias que ven a la persona de forma global y, sobre todo, utilizando métodos sencillos como las manos y que no tengan efectos secundarios que repercutan al paciente son técnicas que deberían de aprender todos los enfermeros. No quedarnos únicamente en el trabajo asistencial, sino también en el trabajo docente, asistencial. Es una forma, digamos, de ampliar nuestros conocimientos. 23 de cada 100 pacientes que acuden a urgencias padecen desnutrición. El colectivo de personas mayores es el más afectado. Un problema que impide luchar contra la enfermedad crónica y complica todavía más el proceso del paciente. Luchar contra la desnutrición es el objetivo del 30 Congreso de Nutrición Enteral y Parenteral celebrado en Alicante. La prevención es una de las mejores herramientas para evitar este problema, pero también la detección precoz para evitar así complicaciones derivadas de la desnutrición. Por efecto de la enfermedad, porque aumenta el catabolismo calórico y proteico, se desnutren. Y al desnutrirse, las enfermedades se complican, duran más tiempo, los ingresos hospitalarios son más largos. Son pacientes pluripatológicos, son mayores, tienen problemas de disfagia, muchas enfermedades. Entonces, con todo eso nosotros componemos un puzzle. Tenemos el gasto energético basal, el total, y confeccionamos la dieta a la medida de lo que tiene el paciente. Actuar rápidamente ante un paciente politraumatizado es fundamental para la supervivencia del paciente y para evitar secuelas. Enfermería ha practicado cómo poner en marcha una actuación integral. Ha sido en un curso sobre urgencias y emergencias en paciente politraumatizado organizado en el Colegio de Enfermería de Castellón. La actuación principal ante una persona politraumatizada es un factor predeterminante en la supervivencia y la disminución de secuelas del paciente, siendo la actuación de enfermería imprescindible y fundamental en el equipo de salud de emergencia, trauma shock y de las unidades de cuidados intensivos para realizar una actuación integral del paciente. Las técnicas invasivas necesitan más, necesitan habilidad y no se dan tan frecuentemente como cal. Pero eso la gente no es que solo necesite reciclarse, sino que demandan que las actualizaciones muchas veces siguen anuales. A día de hoy es más importante el primer auxilio en el momento y después hacer un traslado del paciente estabilizado. Para conseguirlo es necesario adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias, así como un correcto conocimiento de las técnicas respiratorias, técnicas de movilización e inmovilización y las distintas vías quirúrgicas, entre otras. Obtener el título de grado es el final de una etapa y el principio de una nueva, la laboral. Para enfermería, el ejercicio de la profesión implica la necesidad de colegiación. Para que el alumnado de cuarto de grado en enfermería conozca bien cada uno de los servicios que ofrecen los respectivos colegios profesionales, se organizan jornadas de orientación como esta. Los presidentes del Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, José Antonio Ávila y del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, han sido los encargados de impartir la charla en Elche, porque entre los servicios que los nuevos colegiados pueden obtener se encuentra la formación continuada, asesoría jurídica, laboral y fiscal, ofertas laborales y el seguro de responsabilidad civil. El colegio es la casa de todos los profesionales, con toda la diversidad que hay en nuestra profesión y está dirigida por los enfermeros a través de la Junta de Gobierno. Entonces es donde se puede realizar durante todos los años que espero que puedan estar desarrollando su actividad profesional, el espacio donde van a poder encontrar formación, consejo, grupos de trabajo, en fin, la casa de los enfermeros. El personal sanitario interino de larga duración de la Consellería de Sanidad tiene derecho, igual que el personal fijo, al complemento de carrera profesional. Así lo reconoce el juzgado de lo contencioso número 2 de Alicante tras una demanda interpuesta por el Sindicato de Enfermería SACCE. El juzgado hace suya la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hace unos meses dictó una sentencia en la que señalaba que no existen razones objetivas para que los interinos que han desempeñado su labor para una administración pública durante más de cinco años tengan un trato diferente en cuanto a la carrera profesional. Y varapaló a la Comunidad Valenciana después de que la Unión Europea haya confirmado una multa por ocultación sistemática del gasto sanitario en la Comunidad. La sanción asciende a 18,93 millones de euros. Aunque los hechos se remontan a 1988, la investigación solo afecta al periodo 2011-2012, cuando cesó esta forma de actuar. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicente Soler, ha pedido que el Gobierno Central se haga cargo. La consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, ha anunciado esta semana que se extenderá la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares. Será a partir del lunes 20 de julio y de forma escalonada. Según las estimaciones elaboradas por los técnicos de la consellería, se calcula que hay unos 30.000 potenciales beneficiarios de la medida. Y los colectivos afectados recuperarán los derechos arrebatados con esta tarjeta que se les entregará. En primer lugar será una tarjeta provisional en este formato y después será ya la tarjeta definitiva. Transformar las horas que niños y adolescentes pasan delante de una pantalla en tiempo de movimiento, de ejercicio. Esto es lo que consigue la aplicación Esporte y Revolución. Una aplicación creada por profesionales sanitarios que a través de la competición entre los usuarios fomenta hábitos saludables como el deporte. El 77% de los niños y el 87% de las niñas son sedentarios en España. Cifras alarmantes que lleva a los profesionales sanitarios a agudizar el ingenio para frenar el aumento de enfermedades como la obesidad, el sobrepeso o la diabetes, entre otras. Con el objetivo de promover la salud y hábitos de vida saludables en la infancia y la adolescencia, profesionales de Alicante han creado la aplicación Esporte y Revolución. Aprovechamos la fortaleza de las nuevas tecnologías para que ese juego digital se convierta en actividad física de verdad y esto es válido para todos los niños. Y esto se consigue creando una competición entre los usuarios de la app y limitando el número de entradas a tres al día. Por ejemplo, si un niño ha jugado en el patio del colegio, ha subido las escaleras de casa andando y ha montado en bici, introduce cada actividad en la app y está elevadando puntos y haciendo preguntas sobre diferentes actividades, juegos y hábitos de vida saludables. La motivación para interiorizar hábitos de vida saludables que promuevan el ejercicio físico y que mejoren la salud del niño, sobre todo a todos los niveles, a nivel físico, a nivel mental, porque mejora los rendimientos académicos y a nivel incluso social. Además, el ejercicio físico es también necesario para pacientes con patologías crónicas. Hablamos de niños con sobrepeso y obesidad, lo cual es también muy frecuente en estos días. Hablamos de niños con asma, hablamos de niños con diabetes, hablamos de niños con TDAH. Para los profesionales es una herramienta más de trabajo que incluso se podría prescribir. No solo hay que prescribir medicación, hay que prescribir educación en salud, hay que prescribir promoción de salud y hay que prescribir para que la población aprenda. Juego para unos, deporte para otros, salud en general. A esto es a lo que nos anima Sporty, un juego de palabras, es por ti, que simboliza los autocuidados y la concienciación de que la salud es de cada uno y que hay que trabajar por ella de manera activa. Nos despedimos, volvemos el próximo viernes con un nuevo resumen informativo. Voy a ver cuántos puntos me dan por el ejercicio que he estado haciendo a lo largo del día. Hasta luego. He subido y bajado las escaleras del trabajo varias veces. Hemos venido hasta aquí andando con todo el material. Hola. Chao. Chau. Gracias por ver el video.